Raimundo Cruz, entrevista a... Sí, pues estamos ya en la época de transición en Raimundo, ya a finales de noviembre y todavía tenemos los efectos de lo que fue la masa de aire que impulsó el Frente Frío número 14, el cual ya dejó de afectar al país. Pero sigue la actividad de bruma, de niebla, bastante nuboso el día de hoy en la Ciudad de México, en algunas zonas ya con llovizna y, bueno, otras regiones con lluvia más fuerte, por ejemplo, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, también Oaxaca, Guerrero. Y todo esto asociado ahora también por el desarrollo de la tormenta tropical Sandra, que se ubica al suroeste de las costas del Pacífico, de Jalisco y de Colima. Ya avanza muy rápidamente al oeste, pero se está intensificando, ya tiene vientos sostenidos de 100 y rachas de 120, Raimundo. ¿Va para Huracán? Va para Huracán. Bueno, afortunadamente ya por la época del año, las condiciones en la atmósfera superior, sobre todo hacia los 10 kilómetros de altura, es de que tenemos una corriente de vientos cortante, que es una corriente en chorro. Y eso va a provocar que conforme vaya avanzando hacia el norte la tormenta Sandra, pues es probable que comience a debilitarse a partir de 20 grados norte, así que no llegaría con tanta fuerza, pero sí los modelos de pronóstico nos indican que podría recurvar, sobre todo entre viernes y sábado, hacia lo que es el sur de Baja California Sur, sobre todo Los Cabos. Y posteriormente en Finaloa estaría llegando probablemente como depresión tropical o baja remanente, pero sí con lluvias importantes en esa zona de Baja Sur, de Finaloa, de Durango, de Jalisco, de Chihuahua y de Sonora, Raimundo. Oye, y eso si a eso lo asociamos con los fríos que están allá en el norte de la República, que venden a los Estados Unidos, pues se hace una mezcla perfecta para un tiempo pésimo. Sí, así es, porque adicional a esto, pues para lo que es el cerca ya del fin de semana, estará llegando por la costa oeste de Estados Unidos un nuevo sistema invernal, y es probable que también, como bien comentas, se conjugue la humedad de Sandra con este nuevo frente frío. Y bueno, tengamos la evolución de algunas nevadas en zonas del norte del país, Raimundo. Ingeniero, me están preguntando, ¿cómo viene el invierno para los mexicanos? ¿Cuál es tu pronóstico en este momento? Bueno, definitivamente esperamos más frentes fríos que el año pasado, se están estimando alrededor de 60 frentes fríos, ya llevamos 14. El año pasado tuvimos 10 tormentas invernales, así que muy probablemente por la evolución que tuvimos, o que seguimos del fenómeno del Niño, que es calentamiento en el Pacífico, que la reacción lógica de los polos es de que, pues, irrumpan más aires fríos para tratar del equilibrio termodinámico, así que es muy probable que tengamos un invierno mucho más crudo de los años últimos. Oye, que el año pasado, hay que decirlo, ingeniero, se pronosticaba fuerte, pero, a decir verdad, no estuvo tan intenso como que estuvo soportable. Sí, era que precisamente se estaba esperando ya la llegada del fenómeno del Niño, ahora sí lo tenemos declarado como uno de los más fuertes históricamente, y es por eso que en finales de otoño y todo el invierno sí se espera, pues, sistemas extremos mucho más severos. Desde León, Guanajuato, te mandan saludar y te preguntan que se van de vacación a Estados Unidos, ¿cómo va a estar Estados Unidos en temporada de fin de año? Definitivamente esperamos condiciones de tiempo severo, sobre todo de una gran concentración de nevadas en, pues, prácticamente todas las zonas de los Estados Unidos. La familia Márquez te van a saludar de León y dice que cuando vas a León, la verdad es que andas por todo el país, creo, ingeniero, pero bueno, ahí te mandan un saludo a la familia Márquez de León, Guanajuato, que va, decía, a Estados Unidos el fin de semana. Ingeniero, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Hasta luego, Raimundo, buenas tardes. Gracias.